Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón. Abrimos este espacio radiofónico, ya saben, para conocer todo lo que ha dado de sí el último pleno del Ayuntamiento de Alcañiz. Nos acompañan en el estudio de Radio La Comarca Javier Baigorri, portavoz del Grupo Municipal del PSOE. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Esteban, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También Eduardo Orrios, del Grupo del Partido Popular. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y también María Emilián, portavoz del Grupo Municipal de Alcañiz-Querda Unida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, tenemos que disculpar aquí con la OZ, portavoz de Ciudadanos, que no ha podido asistir. El pleno en esta ocasión no se celebró ayer, sino antes de ayer. Hemos tenido que modificar un poco el devenir de este programa por diferentes situaciones. No obstante, vamos a hablar de todo lo que dio de sí y preguntar, Javier Baigorri, en primer lugar, por dónde queremos empezar en esta ocasión. Hablar de todo lo que se comentó en esta sesión plenaria. Pues, bueno, hubo varios temas, la verdad es que no recuerdo el orden exacto, pero bueno, estaba el tema, por ejemplo, de la cesión de terrenos a la DGA para el hospital, o las travesías, eso ya como la moderada lo adquiera. Si hay más temas, pues yo no soy el moderado del programa, o sea que... Si os parece, hablamos de esa cesión al gobierno aragonés de lo que serían los terrenos del hospital, por el cual se ha alcanzado una compensación económica que se va a pagar el consistorio en este caso. Sí, bueno, es una... todo lo que es el expediente de cesión de terrenos por las expropiaciones, donde ahora se está construyendo el hospital, pues es un expediente de hace aproximadamente 10 años, no recuerdo exactamente la fecha, y entonces, bueno, pues se han hecho toda una serie de valoraciones, en función de lo cual la DGA, pues se concedió al Ayuntamiento de Alcañiz, pues una subvención de 478.000 euros, el pico no lo recuerdo en este momento, en función de lo cual había que cumplir toda una serie de requisitos por el Ayuntamiento, el principal de los cuales es, digamos, la mutación de maníal, que es, en este caso, el pase de determinados terrenos de propiedad del Ayuntamiento a propiedad de la DGA. Al cumplir este requisito, pues ya se hace firme, ya procederán al pago de la citada cantidad de 478.000 euros. Claro, este es un proceso que creo que ya va ya unos cuantos años ahí pendientes. Unos diez, aproximadamente. ¿Algo que compartir a este respecto? Bueno, pues simplemente que es un proceso que lleva a su ritmo, es una cosa que nosotros, por supuesto, votamos a favor y es un trámite que es el ejecutivo normal de los días del Ayuntamiento. Es una cosa que tenía que venir, ha venido ahora, pues adelante. Alamos, ¿es parecido con Chilindro y alguna cosa más al respecto? No, simplemente, bueno, cuando venga cualquier tipo de importe de dinero al Ayuntamiento de Alcañiz, como ha venido estos 500.000 euros, pues bienvenido sea, ¿no? Sí que es cierto que nosotros dijimos que nos preocupa la cantidad de vías públicas que van a pasar a titularidad y el Ayuntamiento, aquí está el señor Bayguerri, el Ayuntamiento de Alcañiz sabe el presupuesto que tiene, que es bastante limitado, y a subir esos costes de mantenimiento es peligroso de cara a legislaturas venideras. Son unas cuantas las que van a pasar, digamos, a ser, digamos, responsabilidad del Ayuntamiento. Para mí, ah, sí, bueno, sí, aparte de estas, también en el pleno estuvimos hablando de la formalización también del proyecto de las travesías de la carretera Zaragoza, la Pasegandrade, todo este proyecto que ya, bueno, pues explicamos en un Consejo de Ciudad. Desde luego, nosotros también votamos a favor, desde nuestro grupo habíamos hecho una serie de alegaciones al Ministerio cuando, respecto al proyecto inicial que se envió, bueno, el que pusimos o explicamos en el Consejo de Ciudad, también otras asociaciones vecinales lo hicieron, también Ciudadanos y Ciudadanas a título personal, y, bueno, un poco las alegaciones que nosotros presentamos, de alguna manera era, pues mejorar algunas cuestiones que entendíamos que no estaban del todo bien en la carretera Zaragoza y en el Pasegandrade, sobre todo, pues intentar, bueno, pues que se complementaran las aceras de todo el Pasegandrade, que también la evacuación fluvial se pusiera bien, porque en realidad ahora cuando llueve, pues se hacen muchísimos charcos en el Pasegandrade, pues que se pusieran también pasos elevadores para disminuir la velocidad, tanto en la carretera Zaragoza como en el Pasegandrade, bueno, un montón de alegaciones de distintas personas, como digo, y que sí que se han incorporado, once de ellas, y que, bueno, pues entendíamos que también va a mejorar, pues ese proyecto inicial que había, y por lo tanto, bueno, pues agradecemos también que se tenga en cuenta la ciudadanía del Cañiz, que al final somos las personas que estamos cada día circulando por esas vías. A este respecto, ¿desde el paro alguna cuestión a señalar? Sí, bueno, nosotros principalmente hicimos lo mismo, ¿no? Seis millones de euros cuando han venido al Ayuntamiento del Cañiz, ¿no? Nos parece, nos parece bien, pero siempre hemos dicho que es una manzana un poco envenenada. Aquí una negociación que viene por parte, bueno, una negociación nos viene por parte de Fomento, Fomento nos hace la obra, nos lo deja bien maquillado, nos lo deja bonito, pero nos pasa la titularidad. ¿Cuál hubiera sido la negociación buena? Pues bueno, Fomento que hubiera seguido con la titularidad de la vía, ¿no? Así que es cierto que se ha quedado entre las variantes que circunvalan al Cañiz, pero ¿qué ocurre? Fomento ha tenido una buena jugada con los fondos europeos que llegan, ellos tienen que justificar los fondos europeos y ellos hacen la obra, no con dinero propio, sino con fondos europeos, nos pasan la obra y aquí te apañes. Dentro de 20 años veremos a ver qué ocurre. Sí que es cierto que esta obra en concreto, aunque sí que es verdad que se va a humanizar, como dice el equipo de gobierno de la ciudad, es una capa de maquillaje, lo que el saneamiento de toda la carretera de Zaragoza, de toda la parte del corcho, de la vuelta a los puentes, eso va a seguir con los años que estaba. Veremos a ver lo que nos supone a los alcañizanos dentro de unos años. Por supuesto que recibir 6 millones de euros, por descontado está bien, pero es una manzana un poco envenenada. Miguel Ángel. Sí, lo que yo quería dar es que es una muy buena noticia, es un buen proyecto. A mí lo de humanizar no me gusta, vamos a decir que va a transformar la ciudad más importante de Perú, aparte de la capital. Y bueno, sí que es cierto que nos preocupa, como dice el compañero Eduardo Ríos, nos preocupa el trazado del puente y el trazado del cerro. Gracias a esto, a fomento, estos últimos años que han sucedido, los agotrimientos que han sucedido, pues se han hecho cargo de todos los costes que se han llevado. Pero bueno, en el momento que eso deje de ser así, tendrá que ser el ayuntamiento que se haga cargo de esos costes, que es lo que nos preocupa. Pero bienvenidos sean y de momento veremos a ver lo que pasa. Antes de haber pasado a Javier, ¿quieres comentar algo, María? No, que digo que parte de esas agometidas sí que se van a regenerar, las que no también se van a regenerar. Es verdad que en el corcho ya se cambió toda la tubería del medio cuando pasó todo lo del cerro, si os recordáis, no hace mucho, cuando se cayó todo el muro de abajo y eso ya se cambió, evidentemente, hace un par de años que se ha cambiado, no se va a volver a cambiar, entiendo, pero sí que se van a cambiar muchos de los servicios. Javier. Sí, bueno, respecto a la palabra o la denominación de humanización, creo que lo dice el propio proyecto de fomento, o sea, creo que no ha sido una idea del equipo de gobierno, pero bueno, eso es un tema menor. En cualquier caso hay una cosa que no hay que olvidar. Hace ya más de diez años se construyó la variante de Alcaniz y a partir de ahí, pues el ministerio acaba diciendo que lo que antes era la carretera tiene que acabar compartiéndose en calle. A partir de ahí, pues lo mejor que nos puede ocurrir es que esa calle o esas carreteras compartidas en calle sea arreglándolas. Gracias a los fondos europeos, para que no vamos a negar, pues tres ciudades aragonesas, una por provincias, Sambián, Egonwesca, Botebo, Zaragoza y Alcaniz, Interuel, pues van a ver adaptadas con una inversión, creo que es de 6,7 millones, pero en cualquier caso mínimo 6 millones de euros, con lo cual van a ser cambiadas de una forma muy importante, aparte de actividades como carril bici, que bueno, que estoy seguro que Miguel Ángel Esteban le gustará mucho, dado que le gusta mucho la bicicleta, pues entornos como, por ejemplo, la estación de autobuses se va a cambiar de una forma muy importante, de forma que se va a mejorar todo lo que son los accesos que dar, por ejemplo, arriba de la estación de autobuses, pues una pequeña rotonda que ya está incluida desde el PEGOU de hace ya más de 10 años, se crea también un pequeño parking, precisamente para que la gente pueda aparcar ahí, pues para esperar a la gente que está llegando desde el autobús y aparte incluso cierta zona propiamente para, tanto de taxis como de autobuses, con lo cual toda esa zona, por poner un ejemplo, es una zona que queda claramente mejorada. Pues a partir de ahí, pues bueno, lo que se va a ir consiguiendo, pues es mejorar el trazado de todas esas calles y con esto, pues conseguiremos, pues mejorar todo lo que es el trazado de Alcáñez. Evidentemente, como acaba de decir Eduardo, pues al tener una travesía con lo del hospital, que es el tramo final de un proceso de negociación que ya hace muchísimos años, porque la publicación del hospital no la ha hecho este equipo de gobierno y por tanto la necesidad de un vial es la consecuencia lógica de una decisión de un equipo de gobierno anterior, pues esto es una cuestión de los viales del hospital, que es el tramo final, el último paso de todo ese proceso. Y en este caso, pues lo que acabamos haciendo, pues es que al convertir en calle se acaba pudiendo realizar toda una serie de, se van a poder realizar toda una serie de actividades que hasta ahora no habían podido realizarse. Por ejemplo, la gente pedía que se relojera la velocidad o algunas otras actuaciones que no pueden hacerse cuando el vial no estuvo. A partir de ahora van a poder hacerse. Bueno, pues un proyecto muy interesante y muy importante. Estos eran principalmente los puntos del día de este pleno celebrado esta semana por parte del Ayuntamiento del Cañiz, no obstante, también hubo, bueno, pues muchos asuntos que también salieron a lucir en el apartado de rogos y preguntas, sobre todo también lo relacionado al pliego de transporte sanitario urgente, que también, bueno, pues genera mucho o genera mucha inquietud, especialmente por parte de la oposición. Sí, bueno, especialmente por parte de la oposición, mi compañera ha sido muy insistente en todos y cada uno de los plenos. Creemos que el pliego del transporte sanitario urgente no cumple las condiciones que debe de cumplir para dar un servicio eficiente a una zona hospitalaria como es la de Alcañiz. Se han reducido muchas ambulancias de soporte vital básico y sobre todo lo que nos preocupaba era el tema del audit. Bueno, parece ser que ayer fue la discusión central del pliego de si había uvi o no había uvi. Cuando se hace una uvi, yo entiendo que es un vehículo y es una equipación y aparte son unos sanitarios. Parece ser que al alcalde no le importaba que no hubiera médico en esa uvi. Yo, si viene y hay un incendio, me gusta que venga el camión de bomberos, pero me gusta también que vengan los bomberos para pagarlo. Entonces, pues bueno, creemos que si se quiere dar un servicio de uvi, tiene que estar también con el médico. Nos parece lamentable que nos esté haciendo más presión para que este pliego, bueno, ahora ya está aprobado. O sea, nos parece lamentable que no se haya hecho más presión. Nuestro partido pertenece igual al equipo de gobierno en el gobierno de Aragón y no nos arrancamos los vestidos porque es un mal pliego. Me da igual lo que digan desde Zaragoza. Es un mal pliego. Lo dicen los sanitarios, lo dicen los sindicatos, lo dicen los trabajadores y parece mentira que lo que se piense que es un mal pliego cuando se hace aquí en Alcañín no se haga también en Zaragoza. Nosotros lamentamos mucho la situación que se está tomando y sobre todo que no se haya intentado negociar más para poder hacerlo. ¿A este aspecto, Miguel Ángel? Sí, evidentemente nuestra preocupación se mostraba también, entre otras cosas, la obra de los Torreones y la nueva celebración de la feria de Autoclásic. Pero en este caso el Salud, nos referimos al titular que había salido la misma tarde en el que decía que el Salud adjudica el contrato de transporte que dejará el hospital de Alcañiz sin uvi móvil 12 horas al día. Quiero decir que es una cuestión muy preocupante la que está hoy en día en la ciudad de Alcañiz. Hay muchas personas preocupadas porque, claro, tendrán que mirar la hora para ponerse malos o para que te dé un infarto. Porque si te da un infarto a partir de las 10 de la noche, pues a lo mejor no te tiene que dar. Tenemos que decirle, no, espérate a las 6 de la mañana. Y claro, eso se lo debemos a entender un poco el alcalde. Esa preocupación que estaba realmente en la calle, él no la ve. Él nos estuvo discutiendo que si el pliego del 2017, con el pliego de... Bueno, él se autoconvence con su propio convencimiento de que no va a perder la situación. Pero evidentemente, lo que sí que está claro, que un uvi sin médico no es un uvi. Eso es simplemente un poco lo que quisimos darla a entender. Y se puso un poco duro con ese asunto. Él no daba su brazo a torcer y bueno, pues ahí fue un poco de la discusión. Pero vamos, la preocupación está en la calle porque Alcañiz no va a tener uvi por la noche. María, ¿sabes respecto a la cuestión? Sí, desde luego yo comparto el fin con el que se hace. Desde luego nuestro grupo está totalmente en contra de que haya un servicio de ambulancias del tipo que hay. Lo primero externalizado, lo segundo porque ha recortado servicios ahora y antes. Entonces, desde Izquierda Unida en el gobierno de Aragón se han presentado, al final es quien tiene la competencia para cambiarlo, se han presentado infinidad de PNNs en las comisiones de sanidad. Me consta que Álvaro ha estado peleando para que ese servicio se internalizara y que el Salud fuese quien gestiona el 061. Creo que según qué aspectos no podemos estar poniendo encima de la mesa los intereses de las empresas. Son servicios públicos esenciales, como es la sanidad, la educación y los servicios sociales, creo que son suficientemente importantes para que estén al 100% todos los servicios funcionando y desde luego que el medio rural, nuestra provincia, esté a la altura del resto de Aragón. Y en Huescar me parece que también ha habido bastantes recortes, sobre todo en las zonas de arriba. Así que, bueno, desde luego yo comparto el fin, no comparto la forma porque no estamos de acuerdo en que se modifique este pliego, sino lo que estamos de acuerdo es que se incorpore al Salud como era anteriormente. No la pasada legislatura, pero sí anteriormente había sido siempre el público del 061. ¿Algo que comentar en este respecto, Javier, rápidamente? Pues principalmente que, bueno, que en este caso el nuevo pliego pues da más recursos y más medios. No hay que olvidar que también se hace un tremendo esfuerzo en materia de helipuertos, precisamente para agilizar lo máximo posible lo que puedan ser casos urgentes, ¿no? Porque al final la decisión de si es por ambulancia o por helipuerto o por otros sistemas los acaba tomando, pues precisamente los médicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que el nuevo medio tiene mucho más medios, tanto humanos como sobre todo económicos, pues precisamente para tener mejor a la ciudadanía. Comparado con el anterior pliego, pues es un avance. Bueno, quedan dos minutos. ¿Alguna persona quiere comentar algún aspecto? Creo que Miguel Ángel... Yo simplemente un apunte. Espero que si hacen helipuertos y pongan... ponen helicópteros que se acuerden de contratar también choferes o pilotos para poderlos pilotar, porque si nos ocurre como con las UBIS lo tenemos un poco crudo. Sí, bueno, yo principalmente lo que comentaba antes que era una preocupación también muy importante el derroche de dinero que se va a invertir en los torreones. En el año 2010 se invirtieron 700.000 euros en esa obra. Ahora se ha adjudicado por 500 y 500 y pico mil, creo recordar, 580.000 euros aproximadamente. Se ha presentado ya... La obra está parada, no lo anunció el alcalde en mi duerme presidencia. La obra está parada desde hace más de un mes. Se ha presentado un modificado de 150.000 euros, eso supone más de casi un 15% más de lo que la obra. La obra sigue parada, no va a estar terminada a finales de año y nos preocupa a todos los ciudadanos que se vaya a invertir allí 1.400.000 euros, que ahí no es nada. Y simplemente es mostrarles la preocupación. Además también de la desfachatez que ha tenido este equipo de gobierno a la hora de no hacer la feria de AutoClassic. Una feria de 25 con una trayectoria verdaderamente muy importante en el sector del vehículo clásico y que se la han cargado de un plumazo. Eso los preocupaba en la calle y simplemente se lo quisimos hacer verlo. Nos queda un minuto. Javier, María. Pues si es referente a AutoClassic, no hay que olvidar que hace dos años o tres años ahora en este momento, no recuerdo, la última edición, pues la gestión la llevó Motorland. Al final, con el cambio de gerencia, pues decidieron que ha sido recientemente, pues decidieron que no la iban a asumir y entonces nos hemos encontrado con que era mejor pasarla al año siguiente. No sé si es una desfachatez o si es simplemente un cambio de criterio. Para mí desfachatez es una palabra un poco fuerte. Respecto a los torrones, pues lo que hay es una modificación de contrato tal como se ha indicado en la propia comisión. Motivado entre otras cosas porque a causa del tornado, pues se ocurrieron daños adicionales que ha llevado a un incremento de presupuestos y ahora se está viendo cómo se modifica el contrato para producir el máximo de los costes. Bueno, pues dicho que tenemos que despedirnos porque son ya las 8 menos 20 minutos. Javier Baigorri del Partido Socialista, Miguel Ángel Esteban del Partido Popular, Eduardo Ríos del Partido Socialista y María Emilia de la Vecera Unida. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en la ventana de los brazos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.